Chicos, parece ser que ya se ha filtrado dentro de Fortnite como será la nueva skin del Caballero Omega que en teoría, según las filtraciones, estará llegando en la próxima tienda de Fortnite y deciros que es un pack el cual seguramente estará costando 1500 pavos y será muy parecido al pack de Monarca. Básicamente tendremos una skin con un estilo dorado, un pico con otro estilo dorado y tendremos un libro para poder conseguir niveles extra en el pase de batalla. Todo eso por 1500 pavos, además la skin está brutal y como digo estará llegando en la próxima tienda. Además aprovecho para deciros desde que justamente Fortnite ha metido la nueva actualización el día de hoy mucha gente está recibiendo este mensaje al entrar a Fortnite que pueden devolver la skin de Jules Veraniega por 1200 pavos y resulta que hay mucha gente que no tiene esta skin, incluso yo no la tengo he intentado devolverla para poder conseguir 1200 pavos gratis pero sale este error. Así que para la gente que me lo ha preguntado es un bug de 1200 pavos dejadme en los comentarios si os ha salido este mensaje y si habéis intentado conseguir los 1200 pavos gratis y también si tenéis ganas de que salga la skin del Caballero Omega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!